...de lo que es el trailer de la película Loto Man 2 que se estrena en el día de hoy y uno de sus protagonistas viene directamente desde Venezuela, aunque vive en Estados Unidos es actor, cantante, Fernando Carrillo está en vivo con nosotros aquí en Poder Amor al Arte Bienvenido, feliz de ser feliz aquí con nosotros Yo feliz de estar aquí con ustedes Tú eres casi dominicano Yo soy casi dominicano hermano No, de verdad que tengo gente muy querida y carritos tengo grandes efectos y además ahora tengo pues la oportunidad de escenar esta película de la que estoy muy orgulloso y para mí ha sido un honor poder trabajar junto a Archie López y a la gente de Panamericana y por supuesto junto a Miguel y a Reimos que son dos grandes seres humanos Unas de las grandes figuras de aquí y grandes figuras y grandes seres humanos además como como personas como decirte que el Dr. Miguel como Reimos me han hecho sentir como uno de casa, como un hermano como un tigre más y tenemos por ahí un proyecto pensado para el futuro después de Loto Man 2.0 Tú has declarado previamente que una de las cosas que te convenció para hacer esta película fue precisamente la gran audiencia que tuvo la primera parte de Loto Man Mira, no es para nadie un secreto que Loto Man 1 Manuel ha sido la película número uno en la taquilla del cine dominicano Inclusive yo siempre le digo a Archie, no en broma pero muy en serio eres más exitoso que James Cameron director de Titanic y Avatar porque Loto Man 1 llevo a los cines 775 mil personas aproximadamente casi 800 mil y Titanic y Avatar metieron 400 y tantos miles, 450 mil entonces es una película que ya tuvo también mucho éxito con tu hijo y esta vez se va a ver en muchas salas de Estados Unidos y en otros países de América Latina entonces pues yo le tengo un gran amor y una gran deuda a República Dominicana porque me he apoyado durante toda mi carrera toda mi carrera me he apoyado con una pasión, con un gran amor y con una gran estrés pero ella me da, tú vives en Los Ángeles y allí que tal el cine, estás haciendo algo de cine también he estado, yo en Los Ángeles pues vivo desde hace varios años, es una ciudad que me encanta donde hay mucha arte, donde hay muchas posibilidades para nosotros y creo que es el momento de los latinos en la industria del cine, en la industria americana más que el cine, en la industria del entretenimiento americano en televisión, cine, teatro, yo creo que hay que estar allí, creo que Hollywood y el mercado americano son una carrera de velocidad, siendo más bien de tiempo, hay que estar allí esperando y esperando en los momentos justos pero no dejen de hacer proyectos para Latinoamérica y para países así es, así es de hecho vienes de participar en un reality show en Chile, ¿verdad? cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste entrar a este reality? mira, Chile es un mercado que nunca había explorado donde había ido mi hermano Cheito, donde había ido Caprín somos una empresa que nació grande